Hola, ¿túdo bien, pessoal? Mi nombre es Harold Escobar, soy mágico. Estamos haciendo este vídeo cumpliendo todas las reglas de distanciamiento social. Si usted puede hacer, haz. Intenta no salir de su casa. Fica en casa. Pero si usted tiene que salir, usa la máscara. Todos agradecemos. Este se llama el Yodos Enamorados. Aquí tenemos uno. Vamos a doblar el billete aquí, así. Y vamos a poner el decor perchi, vamos a colocar aquí. Y el decor vermelho, vamos a colocar aquí, al otro lado. ¿Tá? O se puede comprobar que están separados. ¿Tá? Un del otro. Un por y yo tengo aquí un aro duro, ¿tá? Mas también tengo una corriente, ¿tá? Una corriente, completamente corriente. Para que usted vea que esto no tiene imán, mira, ¿tá? No se pega, no se pega. Si yo intento hacer así, no pega, ¿tá? Mas vamos a hacer una cosa. Yo voy a intentar dejar el aro pendurado aquí. Para ello, yo voy a coger aquí, ¿vale? Por la fechadura, voy a colocar así, voy a ver si sale. Y vamos a coger el aro y vamos por aquí. Una, dos, tres. Y fica pendurado. La historia de un animal que gosta de estar en los árboles y gosta de comer esta fruta. banana. Sí, muy bien, masa. Ah, no, perdón, banana. Es mi amigo macaquito. Yo voy a mostrar para vocês, ¿tá? A ver, voy a poner así, para que você vea, porque si no, estoy vendo eu, ¿tá? Banana, 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 y tenemos a mi amigo macaquito. ¿Qué vamos a dar de comer estas deliciosas bananas? banana. Era un macaquito que tenía mucha fome, porque los macaquitos ya no tienen tantos árboles de banana. Entonces, vamos a dar de comer una banana para el macaquito. Y vamos a hacer wiki, 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 y ¿qué pasa? Banana, banana, macaquito, y la banana sumió. ¿Por qué? Porque el macaquito tenía mucha fome, y comió. Entonces, vamos allá. Macaquito, le vamos a dar otra banana. Sí, dijo el macaquito. Y le vamos a dar otra banana. Vamos a poner otra banana aquí, y vamos a hacer wiki, 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 y ¿qué pasa? Que tenemos banana, macaquito, y la banana sumió. Porque el macaquito tenía mucha fome, y se comió la banana. Y se comió la banana. Y entonces, el macaquito faló, ¡Tiene otra, tiene otra! Vamos a dar de comer otra banana al macaquito, la última que queda. Vamos para allá, le damos la banana, y hacemos wiki, 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 y ¿qué pasó? Que, si, 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 se comió la banana. Pero, ¿qué pasó con el macaquito? engordó, igual que hubo en la cuarentena. Mucho obrigado. Esperar que haya gustado. Lembrar, yo soy el mágico Harold Escobar. Y mucho obrigado a Semaque y a la Prefeitura de San Carlos. Hasta ahora.